Bueno, seguimos aquí en la plaza de Belén de Llemana. Ahora vamos a entrevistar a un caballero, a preguntarle qué opina él sobre la sexualidad. ¿Cómo está hoy en día? Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opina usted de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? Bueno, hoy en día, yo opino que está un poco desordenado, sí, porque... ¿Cuánto se llama...? Hay mucha liberación ahora en un niño, los jóvenes. ¿Y en comparación a su tiempo? Probablemente no, si tú, por ejemplo, quieres salir con una niña, primero tienes que ir a los papás y decirle si le dan permiso para salir. Y a veces no te dan permiso, ¿no? Sí.